Abra sus Biblias en Filipenses capítulo 1 Hoy solamente vamos a considerar El versículo 1 Pablo y Timoteo Siervos de Cristo Jesús A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Incluyendo a los obispos y diáconos Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Señor mío Me dejarías Señor mío Poder hablar de vos hoy Me concederías el gran honor, el gran privilegio de demostrar la supremacía de tu verdad De tu valor y de tu hermosura De tal manera que todos los hombres que me escuchan sean llevados como cautivos A la obediencia a Jesucristo Me dejarías hacerlo Señor Te suplico que lo hagas Que manifiestes a través de mi predicación Que estás conmigo Y que sos un Dios todopoderoso y todo benevolente Y que tu verdad no puede ser resistida por ninguna clase de sabiduría Traenos a todos a tus pies hoy Señor Amén El mensaje que voy a predicar hoy no estaba en los planes No estaba en la agenda Pero simplemente mientras meditaba en esta presentación que hace Pablo En el versículo 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo En el texto griego En el texto original dice Pablo y Timoteo, dulos de Jesucristo Es decir, esclavos Una traducción más literal sería esclavos Y mientras simplemente meditaba en ese texto Pensaba en que el cristianismo ha sido tan mal representado No solamente por quienes atacan el cristianismo Ha sido atacado de una manera hipócrita Es decir, los opositores del cristianismo No han dicho la verdad en cuanto al cristianismo No solamente el cristianismo sufre Esa falta de honestidad por parte de quienes lo rechazan Sino que incluso sufre en manos de aquellos que lo profesan Aun quienes profesan ser cristianos Conocen tan poco de Cristo Que terminan mal representándolo de maneras Que a mí me hacen llorar Entonces cuando me paré frente a esta declaración Pablo Pablo concibiéndose a sí mismo como esclavo de Jesucristo Esa es la psicología del apóstol Yo soy un esclavo de Jesucristo Y eso evoca todo tipo de imágenes Preguntas, connotaciones Mientras pensaba en eso Me dije a mí mismo No puedo permitirme avanzar Hacia otros temas de esta carta Sin antes aclarar de manera general ¿Qué es lo que significa ser un esclavo de Jesucristo? Porque esto es lo que el mundo dice del cristianismo Es una forma de esclavitud psicológica Que impide a los hombres ser felices Es expresarse y ser originales Y yo quiero limpiar el nombre del cristianismo hoy Quiero limpiar el nombre de nuestro Señor Y demostrar que el cristianismo es la única forma de esclavitud Que en realidad es libertad Y que la alternativa al cristianismo Es una forma de libertad que en realidad es esclavitud Y voy a desarrollar todo esto a través de este mensaje Esta carta, como dijimos, trata El gran mensaje de la carta de Pablo los filipenses Es cómo ganarle la pulseada a la vida Cómo salir adelante Tener una vida caracterizada por la firmeza La perseverancia y la felicidad Tanto a nivel personal como a nivel comunidad En medio de las dificultades propias de la vida La enfermedad, las relaciones Y lo que la Biblia llama pecado El orgullo que vive dentro de nosotros Y de todos los hombres Y que es la causa de todos nuestros problemas y tristezas Cómo salir adelante Ese es el mensaje de Pablo los filipenses Pero esta es la acusación que se hace ¿Cómo puede un esclavo Alguien que se considera esclavo de otro hombre Jesucristo enseñarnos a vivir En paz y en felicidad Y salir adelante en la vida Es un esclavo digno de ser escuchado Alguien que está siendo sometido a la voluntad de otro Alguien que es digno de ser escuchado La esclavitud es el gran símbolo De la pérdida de los derechos humanos De la infidelidad, de la tragedia Y Pablo dice que él es esclavo Y que todos los cristianos Deberíamos ser como él Esclavos de Jesucristo Nuestra imagen de esclavitud es Alguien siendo sometido a la voluntad de alguien En contra de su propia voluntad Alguien simplemente sometiendo a un semejante En contra de su propia voluntad Y robándole así la oportunidad de vivir Como dicen muchos Esta corta vida sin nada de sentido Pero yo quiero demostrar que eso no es así Que la forma de esclavitud que el cristianismo Considera es en realidad El más alto grado de libertad posible Por lo que vamos a ver algunos puntos hoy En primer lugar Vamos a ver algunas objeciones comunes Y algunas respuestas concisas Acerca del cristianismo Es una forma de esclavitud opresiva El tema nuestro entonces es Cristianismo Esclavitud Y libertad Lo primero que quiero aclarar es que La imagen de esclavo que nos viene a la mente A nosotros es la de los esclavos Africanos mayormente Que fueron sometidos en Europa Y Estados Unidos De una manera Aberrante Inexplicable Totalmente en contra de su voluntad Ellos y sus familias Esa no es la imagen de esclavitud Que el apóstol tiene en mente Cuando él piensa en Soy esclavo de Jesucristo Él está pensando en una esclavitud Que es en primer lugar voluntaria En segundo lugar feliz Y que en tercer lugar El que gana es el siervo Él es voluntariamente Esclavo de Jesucristo Cristo no es un déspota No es un tirano Él no somete a nadie A la fuerza Más bien Él respeta nuestra decisión Y nuestra libertad de elección Pablo no era siervo de Jesucristo Durante una buena parte de su vida Él quiso serlo Él decidió serlo Y lo hizo en su libertad Y él se consigue un esclavo feliz De hecho Los dos versículos claves Para mí de toda esta carta Y que resumen La vida de Pablo Y la vida que él estaba enseñando A vivir a esta iglesia Son Filipenses 4.4 Donde él dice Alégrense en el Señor Siempre Otra vez les digo Dice Pablo Usando el método de énfasis judío De repetición Alégrense en el Señor Es un esclavo feliz Él está en una cárcel Él está siendo esclavizado Por los hombres Por predicar el Evangelio Pero él dice Mi esclavitud a Jesucristo Me hace feliz Incluso en la cárcel Y puede hacer lo mismo Con cualquier hombre Sin importar En qué clase de cárcel Él se encuentre Sea física o no Y el otro texto Se encuentra En el versículo 13 De ese capítulo Donde él dice En medio del Todo el informe Que él da A los filipenses De su situación De pobreza Y a veces De riqueza Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Puede un esclavo Hablar así? ¿Es de verdad El cristianismo así? Es decir Si tomamos estos dos textos Claves Podemos decir Realmente el cristianismo Puede hacer a alguien Verdaderamente feliz Estar siempre En un estado De verdadera Onda Profunda Satisfacción Y eso implica Que no querés Nada más Que simplemente Lo que querías En tu vida Llegó Y no estás ansioso Y corriendo detrás De tantas cosas Sino que aún Si estás en una cárcel Estás feliz Contento Satisfecho Y entonces Tener fortaleza Para enfrentar Lo que sea Que venga Y en tercer lugar Como dije Pablo se beneficiaba Así es como Él concebía Esta esclavitud Y tiene que ver Con el contexto De los días De la carta De Pablo Filipenses En Roma La esclavitud No se veía Como se ve Para nosotros En los tiempos En los tiempos De Pablo Sea un esclavo Por ejemplo De un buen amo romano Era mucho mejor Que estar libre En esos días Había guerras constantes Había mucho Mucho peligro Por lo cual Si encontrabas Un buen amo Al cual Ofrecerle tus servicios Eso implicaba Que vos te ibas A ocupar De sus cosas Ibas a trabajar Para él Pero entonces Él iba a trabajar Para vos Y sus riquezas Iban a ser compartidas Con vos Y con tu familia Ibas a estar Bajo la protección Militar De este amo Así que los que ganaban Más Muchas veces Eran los esclavos Y no los amos Y esa es la idea Que Pablo tiene Yo me puse Bajo el cuidado La protección La riqueza De aquel que se llama Rey de reyes Y Señor de señores Yo soy el que obtiene Los beneficios acá Mi amo Jesucristo Él no me necesita a mí Él está buscando Solo mi beneficio Y mi bien Yo le ofrezco Mis servicios Yo hago su voluntad Pero el que sale ganando Soy yo Ahora Esto es algo Que debe ser dicho Y recordado No es una Interpretación Mía Lo que voy a decir ahora Es simplemente Un hecho Histórico Y nada más Que eso El cristianismo De hecho Abolió La esclavitud En Estados Unidos Y en Europa Fue el cristianismo Lo que le hizo ¿Por qué? Porque solo Alguien que es cristiano Alguien que cree en Dios Va a darle Al hombre La dignidad Necesaria Y que merece Nosotros creemos Que este mundo Que este mundo Que este mundo no Nació de la nada Porque de la nada Nada sale Sino que fue Inteligente Y amorosamente Y poderosamente Diseñado por Dios Cuando no existía nada Sino solo Dios Y entonces creemos Que le hizo al hombre Conforme a su imagen Y semejanza Y que por lo tanto El hombre Tiene dignidad Mucha más dignidad De las que tienen El resto De los seres Descreados El relativismo De hoy El ateísmo Y todo lo que No tiene que ver Con la creencia en Dios Si tenemos Básicamente en Occidente Dos como visiones básicas O creemos en Dios Si la vida Tiene un sentido Y un gran propósito Global y general Que nos abarca a todos O no creemos en Dios Si la vida No tiene el más Mínimo sentido Ahora Yo recuerdo Una conversación Con alguien Fue en el casamiento De Federico En una mesa Y esta persona Estaba diciendo Estamos hablando De todos estos temas Que están Siendo conversados Hoy acerca Del veganismo El canibalismo Y todo ese tipo De cosas Entonces alguien Dijo Matar plantas Es igual Que matar animales Porque No son seres vivos Las plantas Mi mandíbula Más o menos Estaba tocando La mesa Y diciéndole Tu razonamiento Parece el de una planta No es agresivo Es amoroso Lo que dije Es generoso Hacer un juicio Si es ridículo Absolutamente Los animales No son plantas Si vos arrancas Una margarita No hay problema Si matas caballos Hay problema ¿Por qué? Porque Dios Creó a los seres Con diferentes valores Comerte una planta No es igual Que comer tu nombre ¿No? Estamos de acuerdo ¿No? Suena sensato Lógico Humano Dios creó al hombre Conforme a su imagen Y semejanza Por lo tanto El hombre Tiene más valor Que los animales Que las plantas Estamos descubriendo América Sin embargo Si no creemos en Dios La lógica No se va a eso ¿Qué es el hombre? Nada Un animal Como todos los demás Pero porque el hombre Y entonces La ley de la selva ¿No? Unos se comen a otros Unos esclavizan a otros Es simplemente lo normal Es lo que pasa Los animales hacen eso Son nuestros instintos Dicen No El hombre tiene dignidad El hombre tiene un valor Intrínseco Fue creado A imagen Y semejanza de Dios Y los sabemos Yo no debo convencer A nadie de eso Lo sabemos No tratamos a nuestros hijos Como si fuesen perros O plantas Lo sabemos Tenemos hospitales Para hombres No tenemos hospitales Para plantas Simplemente lo sabemos Y es por eso Que el cristianismo Luchó por la dignidad humana Abulió la esclavitud Y el cristianismo Hizo tantas cosas buenas De hecho Si nosotros Nosotros no somos cristianos Y no creemos en Dios No tenemos base Para los derechos humanos Simplemente no lo hay Si no hay un gran legislador Que está sobre todos Cuya ley es universal Y debe cumplirse Desde un centímetro De la tierra Hasta el otro Si no es así Si no hay una ley Que nos engloba Y ante la cual Todos somos moralmente Responsables Sino que la otra Alternativa De la otra Cosmovisión Es no hay Dios Por lo tanto No hay un juez Universal No hay un legislador Sino que la verdad No existe Y somos animales Que vivimos por instintos Entonces ¿Qué derechos tenemos? En Oriente Se practica La mutilación genital Para las mujeres Eso es lo que hacen Si Dios no existe Eso no está ni bien Ni está mal Es cultura ¿No? Es lo que hace La mitad del mundo Hace eso Nosotros en Occidente No podríamos decir Eso está mal Las mujeres tienen derechos No es cultural La verdad Sin embargo Ahí está la hipocresía De los relativistas Festejan Que se abroga La ley de mutilación Genital Para las mujeres Pero después Se escapan Cuando decimos Que hay derechos Que está escrito En nuestro corazón Que hay un Dios Que fuimos creados Imagen Y semejanza de Dios Que por lo tanto No podemos mutilarnos Ni esclavizarnos Unos a otros Esa es la pura verdad Muchos piensan Que Dios es algo así Como un tirano Egocéntrico Que si existe Lo es así Que quiere que hagamos Su voluntad Que nos priva De nuestra libertad C.S. Lewis Alguien que Muchos conocen Cristiano Si no cristiano Se le escribió En las crónicas De Narnia Él era ateo Pasó de ser ateo A creer en Dios De ahí a ser cristiano Él dijo Cuando yo me hice Teo Teísta Cuando llegué a creer En la existencia De Dios Un día le dije a Dios ¿Y por qué me creaste Sin pedirme permiso? Yo no te di permiso Para crearme Así reaccionaron algunos Después él entendió Que había sido Creado por Dios Por amor Para compartir La dicha En la que Dios Siempre existió Lutero también Nuestro gran Reformador Que fue Monje católico Durante mucho tiempo Hasta que fue Libertado De la esclavitud A la que lo sometían Mientras él no entendía Exactamente El carácter de Dios Él decía ¿Cómo puedo amar A un Dios Que simplemente Me amenaza Con castigarme Si no obedezco Sus egoístas Mandamientos? ¿Cómo puedo amar A un Dios? Yo acá estoy En el monasterio Voy a ser obediente Porque no me queda otra No quiero ir al infierno Eso es lo que El catolicismo Enseñaba Y enseña Pero cuando él Entendió el carácter De Dios Todo eso cambió Su esclavitud Se volvió libertad ¿Cómo vamos a verlo? Pero otros Simplemente van a decir Dios es un invento A fin de esclavizar A los hombres Usando el temor Con fines políticos Y entonces El dicho que surge Es El cristianismo Es el opio De los pueblos O la religión Es el opio De los pueblos Es decir Lo que nos esclaviza En últimas Lo que nos quita La libertad Las ganas de vivir La creatividad Lo que nos impide Disfrutar Como animales De lo que está Ahí afuera Ahora es innegable Que muchos Han hecho eso Han usado Deidades Para esclavizar Bajo temor Y amenazas A otras personas El catolicismo Hizo eso De maneras Que no se pueden Describir No se pueden Describir Terribles El catolicismo Lo hizo Pero debemos Ser honestos La realidad Y la existencia De Dios Y su carácter No tienen nada Que ver Con lo que los hombres Han hecho Con su nombre Que alguien Abuse del nombre De Dios Y lo use De manera cruel En últimas No tiene nada Que ver con Dios Separemos las cosas No podemos Rechazar a Dios Y rechazar las escrituras Y el evangelio Porque otros Se han abusado De él Y para ser justos Debemos decir Que el cristianismo Lejos de ser El opio De los pueblos Ha sido la vida De los pueblos De nuevo Esto no es Mi interpretación No es mi ocurrencia No es una Apologética Sin sentido Es la realidad Cuando la reforma Vino Este fue el lema En latín Post tenebras lux Después de las tiniebras La luz Eso fue dicho Por las naciones Los países Del norte Europa Especialmente Y Estados Unidos Que llegaron a ser Países cristianos Desarrollaron Su civilización El cristianismo No enseña Ninguna barbaridad Amá Dios Con toda La mente El corazón Y las fuerzas Amá a tu vecino Como vos mismo Si tenés mucha gente Que vive así Simplemente vas a tener Una gran comunidad Armoniosa Armoniosa Prudente Llena de respeto Por la dignidad Humana Llena de sensibilidad Por el sufrimiento Fueron los cristianos Los que desarrollaron Los hospitales Crearon las universidades La ciencia La ciencia Proviene del cristianismo Existe un Dios Que creó Inteligentemente El universo Por lo cual Hay un orden En el universo Podemos descubrirlo Podemos trabajar Con él Podemos crear Medicamentos Podemos hacer De este mundo Un lugar más Armonioso Y perfecto Porque Dios Lo hizo así De hecho Las naciones No cristianizadas Iban a aprender De las naciones Cristianizadas Más acerca De cómo Hacer que un país Sea próspero Y que la gente Pueda vivir En armonía Los delitos Cesaron Durante tiempos De gran avivamiento Cuando miles De personas Se convierten ¿Qué es lo que pasa? Esto ha sido Lo que pasó En Gales Durante cierto Avivamiento No había policía ¿Pueden creer eso? No había policía ¿Por qué? Porque el ladrón Ahora conoce a Dios Ahora está feliz No quiere robar Ahora ama Su esposa Se cerraron Los prostíbulos Y los burdeles Las tabernas Cerraron Solamente el cristianismo Logra hacer eso Simplemente es un hecho Histórico Que reconocemos No es una interpretación De los hechos Son los mismos hechos Ahora viene la interpretación De los hechos Mientras más cerca De Cristo Está una De nación Más civilizada Mientras más lejos De Cristo Más incivilizada Es Es sorprendente No sé quiénes de ustedes Vieron Harry Potter No es muy recomendable Esa película Las brujas Son crueles ¿No? Comen niños Hacen maldad Vuelan en escobas Y andan con demonios Existen Son Mala gente ¿No? Lo peor que hay Ahora en Harry Potter Quisieron hacer Las brujas Atractivas ¿Saben qué hicieron? Las hicieron cristianas Las brujas En Harry Potter Creen en Dios Son amorosas Tienen valores cristianos ¿Se dan cuenta? Aún si el mundo secular Quiere hacer algo bello Y algo hermoso Y quiere darle dignidad Y atracción al hombre Debe pedirle prestado Elementos al cristianismo Quiten el cristianismo Del centro ¿Y qué es lo que estamos viendo? Tantas cosas Estamos viendo Muchos piensan Que en conclusión El cristianismo Nos lleva a despreciar La vida Sin embargo La verdad es que Los cristianos Somos los Que más amamos La vida Fuimos creados Para vivir Y ser felices Somos la familia La comunidad El pueblo Más feliz Que existe Cantamos Un pueblo que canta Todos los domingos Y durante la semana Nos reunimos Para cantar Porque estamos tan felices No sabemos Cómo expresar Nuestra felicidad Queremos traer a otros A nuestra felicidad Eso es lo que Es el cristianismo Es la comunidad Más feliz Que existe Sobre la faz De esta tierra Y en toda la historia En Roma Cómo progresó El cristianismo Cuando simplemente Había persecución Y no se podía Predicar Cuando los esposos Romanos Veían A las esposas Cristianas Su mandíbula Estaba por acá Y ellos decían Cómo una mujer Puede ser así De amable De humilde De alegre Cómo una flor Puede ser así Y ellos veían A sus esposas Y entonces ellos dijeron Yo quiero una de esas Y se acercaron A ver qué pasaba Y se hicieron cristianos Y pasaba lo mismo Con las mujeres Decían Cómo un hombre Puede ser tan noble Cómo estos esposos Cristianos Son tan dedicados A su familia Son tan Gentiles Yo quiero uno de esos Y se acercaron A ver Y se convirtieron Esa es la verdad El cristianismo Atrae por su belleza De vuelta No existe religión Que haya sido Más torcida Y mal representada Que el cristianismo Pero no podemos Simplemente ver A lo falso Descartar lo verdadero En segundo lugar Quiero demostrar ahora Que todos somos Esclavos de algo El cristianismo No es Entonces una forma De esclavitud Opresiva En absoluto Acá tenemos los hechos Y créanme Podemos hacer series Y series De predicaciones Sobre esto Pero yo quiero Demostrar y convencer Ahora que todos Somos esclavos De algo Todos Absolutamente todos Aún los que no lo piensan Por supuesto Dios Nos ordena Vivir Para él No como si nosotros Fuésemos dioses Él nos dice Yo creé el mundo Yo hice las reglas Yo digo lo que está bien Lo que está mal Vos no haces eso Si haces eso Vas a romper La armonía De mi creación Pero De nuevo Todos vamos a ser Esclavos de algo Vamos a obedecer A Dios O vamos a obedecer Algo más Inevitablemente Vamos a considerar Rápidamente La idea Actual De libertad Porque eso es lo que está En juego acá La idea Actual De libertad Pónganse los cinturones Vamos a hacer Un viaje Hacia el renacimiento De manera muy rápida Para tratar de entender Que es lo que está En la mente De las personas Cuando piensan En libertad En el renacimiento Esto fue lo que Surgió La idea De la autonomía Hasta entonces En la edad media Que le precedió El hombre creía Que necesitaba Alguien que esté Sobre él Necesitaba un ser Superior Que le enseñe A vivir Y que con una misma Ley Integre la vida De todos los hombres En el renacimiento En medio De los progresos Científicos Y médicos Y de tantas cosas De los hombres Simplemente El hombre creyó Que podía ser Autosuficiente Para vivir Para crear Una comunidad Para ser feliz Y todas las cosas El lema De hecho Era Deme hasta mañana Y voy a lograrlo Así es como Hablaban las personas En el renacimiento Eso se lo llamó Humanismo El hombre se creyó Autónomo Yo no necesito Más que de yo Soy independiente Yo puedo hacerme Cargo de mi vida No necesito Que otro me enseñe Cómo hacerlo Simplemente Puedo lograrlo Tengo mi inteligencia Yo puedo alcanzar La felicidad Y darle un sentido A mi vida Ahora lo que sucedió Es que La eternidad Fue barrida Completamente Se creó Lo que hoy Chamamos Existencialismo Filosófico Es la vida No tiene sentido Simplemente No lo tiene No hay una gran Causa común Que le dé Un propósito Global A esta creación Y a cada persona Más bien Cada hombre Simplemente vive Y vivirá Para lo que quiere No Las cosas No tienen Un sentido Eterno Y definido La vida No tiene Un sentido Eterno El hombre No tiene Un sentido Eterno Las familias No lo tienen Entonces ¿Qué fue Lo que quedó? Esto fue Lo que quedó Los instintos El hombre Comenzó a ser Considerado Como una máquina Simplemente Lo que funciona Si no hay algo Por lo que vivir Si no debemos Pensar En algo Por lo que vivir ¿Qué hacemos? Comamos y bebamos Porque mañana Vamos a morir Eso fue lo que quedó El hombre fue considerado Entonces Literalmente Estos fueron los términos Una máquina Igual que una máquina Simplemente es Mecánico Funciona Tengo hambre Como Tengo sed Bebo Y lleven eso Hasta sus últimas Consecuencias Leonardo da Vinci Quien fue El prototipo Del hombre Del renacimiento Él fue El primer matemático Químico Físico Músico Arquitecto Anatomista Botánico Ingeniero Mecánico Y artista Así fue Leonardo da Vinci Un verdadero genio Él predijo La caída Del renacimiento Y del humanismo Y de la autonomía El hombre Él simplemente dijo Esto va a caer La vida misma No aguanta No tener cimientos Cuando yo me paro Frente al sufrimiento Personal El de mi esposa El de mis hijos La masa De sufrimiento Que es la historia De la humanidad Y digo No tiene sentido No hay Dios No hay propósito global Solo quedan los instintos Entonces el hombre muere Se deprime Y se amarga Hasta marchitarse Como una hoja Cuando se para Frente a la enfermedad Dice No tiene sentido Cuando todo simplemente es Azari Me tocó ser feliz O no me tocó ser feliz Cuando se para Frente a la injusticia Y no hay Nadie que vaya A pesar las sobras De los hombres En una balanza Y a repartir Equitativamente A cada uno El hombre No va a aguantar Eso El hombre Es frágil Por naturaleza Y ese No cimiento Simplemente El hombre Aguantándosela Solo No lo va a resistir No lo va a aguantar Entonces Leonardo da Vinci De todo Dar algún sentido A la vida Empezó a investigar El alma Lo espiritual Pero no lo logró Y el humanismo Cayó Eso fue lo que sucedió Se dio lugar Después de un poco De entusiasmo Y un golpe Con la realidad A lo que se llama Hoy Pesimismo Y lo que siguió Fue el hombre Como apático Esa es una filosofía De hoy Yo soy apático Soy apateísta Simplemente Si la vida No tiene sentido Si ya otros pensaron Y no encontraron Una solución Si ya tenemos Tantos años Así ¿Para qué Nos vamos a preocupar? Esa es la reacción A la falta de sentido De la vida Que trajo el humanismo La idea humanista Fracasó Simplemente Después de un par De guerras Todo se terminó Si cada uno Va a ser Su propio Dios Y va a vivir Como quiere Eso genera Caos Todos contra todos Todos pensando Diferentes Todos queriendo Cosas diferentes Todos justificando Las cosas Que sabemos Que son Absolutos morales A veces Yo quiero Preguntarle A un relativista Tenemos el profesor Relativista Dice Todo es relativo No hay nada Que sea bueno O que sea malo Todo es relativo Una pregunta Profesor Lo que usted dice ¿Es relativo O es absoluto? Es tan ridículo Ahí están Las relaciones Humanas Fuimos hechos Hombre y mujer Para ser fieles Hasta la muerte Cuando En una relación Amorosa Uno de los dos Engaña Al otro Con alguien más Sabemos Que eso está mal No decimos Es relativo No estuvo Ni bien Ni mal Decimos No No debería ser así No debiste Hacerme eso Pero el humanismo No soportó eso Mis instintos Yo simplemente Quiero Hacer tantas Locuras No me conformo Con mi esposa Mi esposo Simplemente soy un animal Ahí están mis instintos Debo satisfacerlo Si no No voy a ser feliz Y la respuesta Del relativismo A eso fue No tiene sentido No está ni bien No está mal Eso no soporta El relativismo Cree una guerra Entre un hombre Y un hombre Un hombre Una mujer Y llévenlo eso A nivel nacional Y que tenemos Guerra Guerra Ahora es evidente Cuando estudiamos Al hombre Desde una perspectiva Bíblica Y experimental Que el hombre No es Autosuficiente Por lo tanto No puede ser autónomo El hombre El hombre no es Autosuficiente Para ser feliz El hombre Solo no puede Hacerle frente A las dificultades De la vida El hombre Solo no puede Crear Una sociedad Armoniosa Eso es De nuevo Un hecho Ya no se discute Más Eso es un hecho Simplemente no sucede No hay más Políticas Que probar Simplemente no sucede El mundo está hecho De hombres Y este es el problema El hombre es malo Por naturaleza No es neutral Está inclinado A hacer cosas malas Por eso esto no puede Triunfar Como el hombre No es autosuficiente El hombre no puede Ser autónomo Por lo cual Escúcheme Esto es lo que sucede El hombre busca Que algo lo salve Lo reconozca Al mundo reconozca Todos están buscando Que algo lo salve Es decir Esto es a lo que voy Cuando digo El hombre está buscando Que algo lo salve El hombre En su debilidad En su insatisfacción En su impotencia Para ser feliz Y dar algún sentido A su vida Y dar alguna armonía A su vida Está buscando algo Que le dé Propósito Sentido Placer Y hay miles De ofertas En la Biblia Esto se llama así Idolatría Dioses falsos Que prometen Darnos felicidad Identidad Propósito Fuerza Si nosotros Les servimos Ahora alguien Puede decir Esas son cosas Del hombre Primitivo Estamos en Los tiempos De la posmodernidad Ya nadie Se postra hoy Entre imágenes Y creen Dioses Somos ateos Eso es ingenuo Alguien dice Nadie se arrodilla Ya Ante ninguna imagen En los tiempos Antiguos Esas Esos caminos Y promesas En Roma Era así Roma Era politeísta Cada cual Podía tener Su propia Religión Y su Dios Por supuesto Era lo que le daba Un sentido Una explicación A su existencia Y le prometía vida Felicidad Y le decía Que hacer En ese contexto Se convirtieron Los filipenses Y si ibas A una plaza Pública Ibas a encontrarte Con imágenes Que los hombres Adoraban Ahora Vamos a ponerlo De esta manera Que es un Dios Falso O un Ídolo Es cualquier cosa Finita Que se eleva A lo infinito Eso es lo que es Cualquier cosa Que hace que Yo diga Si no lo tengo Si no lo logro Entonces no voy a ser feliz Eso es un Dios Eso es una promesa De darle sentido Identidad a tu vida Si solo tengo Mi vida no vale nada Si no lo tengo Quiero morirme Si lo pierdo Voy a matarme Si lo pierdo Mi vida no tiene sentido Eso es un Dios Falso Eso es lo que la Biblia Llama idolatría Todos tienen eso Absolutamente Todos los hombres Son así Todos están buscando Que algo los salve Los redima Los sacia Todos están muertos De hambre Y sed De sentido A la vida De felicidad De tantas cosas Y están buscando algo Todos los hombres Ahora Voy a mostrarles Que aunque no se posten Ante imágenes Es lo mismo Postrarse en su propio corazón Ante Ciertas promesas Que ciertas cosas le hacen Déjenme ponerlo así Tomemos la belleza Como un valor máximo Elevémonos Vamos a decir Si no soy Atractivo para otros Si no soy sensual Si no estoy satisfecho Con lo que veo Frente al espejo Si simplemente Otros hombres No me adoran Por ser hermoso Si no le gano A otros en esto Y no llamo La atención De los demás No voy a ser feliz La felicidad Como la fuente De satisfacción La belleza Como fuente de satisfacción O inviertan No es Yo debo ser hermoso Yo debo tener Alguien hermoso La felicidad De la vida Consiste en que Encuentre a un príncipe azul O una princesa De Disney Hay tanta gente Que cree eso Y si no tienen Están muertos Deprimidos Frustrados Vacíos La gente se quita La vida por eso Es cuando Un hombre Encuentra a una mujer O viceversa Que considera Que es hermosa O hermoso Más allá Que otros Se convierte En su Dios Lo que le da sentido A su vida Hermanos Las canciones Hay una canción De Maná Una canción Sumamente Depresiva Donde le canta A una mujer Y dice Vos sos Mi salvación Vos sos Mi ángel Eso simplemente Es así Para muchos Para la mayoría Encontraron La persona Se apoderan De esa persona Y se convierte En su todo Si la pierdo Me muero Mi vida No tiene ningún Sentido Ningún valor Para que voy a vivir Si no es para esto Que demuestra eso El hombre está desesperado Por encontrar felicidad Algún sentido A su vida Ahora Enléven eso al máximo Que tenemos La diosa Afrodita Es la diosa Afrodita Pueden no tener Una imagen De Afrodita Pero pueden adorar La decencia En su corazón En esencia Es exactamente Lo mismo Esclavitud A un Dios falso Tomen La razón Humana Enlévenla Eso fue lo que pasó En el modernismo Simplemente No necesitamos A Dios Nosotros Vamos a crear Un mundo ideal Y feliz Y todos simplemente Creían que el mundo Iba a progresar El humanismo Que hacía que cada hombre Tenga su propia ley Creó caos Trajo guerras Hubo gran decepción Y cayó ¿Quién? Atenas Cayó La diosa Atena La diosa de la sabiduría Eso fue lo que sucedió Ahí están muchos La vida es ser inteligente Ser superior A otros Intelectualmente Eso es el esclavo De Atena Tomen el dinero Enlévenlo Si tengo dinero Tengo poder Tengo acceso A los placeres Soy una máquina Soy un animal Quiero comer Quiero buena comida El dinero me va a dar acceso A eso Quiero vacaciones Tengo instintos Si tengo dinero Puedo irme A donde yo simplemente Quiera Tengo poder Soy alguien en la vida Hay tantas personas Trabajando Sin cesar Para ganar La aceptación De quién Artemisa Se llama La diosa De las riquezas Que exige Que sus súbditos Trabajen Día y noche Y sin cesar Para ganar Sus limosnas Que nunca Sacian El corazón Tomen el sexo Esto está En nuestra Sociedad Casi no podemos Mencionar Esa palabra Debido a toda La basura Que vemos Allá afuera Tomenlo Eso Enlévenlo Piénsenlo La vida Consiste La felicidad Consiste En que simplemente Yo pueda Tener cierta clase De sexo Con cierta clase De personas ¿Qué es eso? Es Venus Hay tantos esclavos De Venus Hoy Y no hace más Que degradarse Y degradarse Más Y más Porque Venus No cumple Las promesas Que ofrece Venus No sacia El corazón Promete felicidad Y no es cierto Simplemente Es una adicción Es una droga Lo que ofrece Es un momento De placer Que no dura Nada Y que crea Más vacío Y más adicción Y todos saben Que tan cruel Puede ser Venus Que tan lejos Puede llevar Todo esto Que cosas degradantes Puede pedir Que hagan Y las van a hacer Simplemente Cuando tomamos Algo finito Y creado Y lo elevamos Hasta lo infinito Y lo ponemos Al lado del creador Tenemos A un Dios falso Y estamos En las garras De un Dios falso De un Ídolo Que nunca Va a cumplir Sus promesas Que nos va A arruinar Eso es lo que Tenemos Alguien puede decir No me importa Soy apático Como dijiste Está bien Sí Pero no voy a ser Cristiano De todas formas No voy a Creer en Cristo Prefiero No voy a ser Cristiano Esta persona Esta persona Puede decir Yo hago Lo que quiero En mi vida Yo no Pertenezco Ni a Afrodita Ni a Tenea Ni a Artemisa Ni a Venus Ni siquiera Soy esclavo De la opinión Y la aprobación De los otros hombres No me importa Lo que digan Lo que hagan Yo soy Autosuficientemente Feliz Por favor No te engañes Si estás pensando así Sabes que no es así Alguien puede decir También Yo soy esclavo De mi mismo No obedezco a nadie Solo me obedezco a mi Eso se De verdad Querer ser esclavo De vos mismo No son Acaso Tus deseos Los que te esclavizan Las cosas Que anhelas Tu propio señorío Sobre vos mismo Lo que te arruina Y no son Acaso El cumplimiento De muchos De tus deseos Las peores cosas Que te pasaron En la vida Quizás nunca Lo pensaste De esta manera Pero no es cierto Que tus peores Pesadillas Fueron tus sueños Hechos realidad Muchas veces Sos un hombre Y nada más Que un hombre Que necesita Un gran Dios Sin Dios Desconectados De esta máquina Lejos De este sol Estamos desesperados Por encontrar Algo de sentido En nuestra vida Algo de felicidad Algo de satisfacción Que estamos dispuestos A vendernos A cualquier Dios Falsos Por dos monedas Esa es la realidad La verdad es que no sabemos Para qué vivir Dios nos lo tiene Que enseñar Y esto fue lo que Jesús dijo Escúchenlo Quiero leer esto Como la primera vez Que lo leí Cuando tenía Once años Y me iba a mi cuarto Y leía mi Biblia Y era simplemente Un espejo Que describía Mi estado Como dijo Lutero Comprobé que este libro Tiene boca Me habla Tiene manos Me agarra Tiene pies Me persigue Está vivo Es real Interpreta La realidad De una manera irrefutable Y entonces Me encontré Con Jesús Y cuando lo leí Por primera vez Yo soy Juan 6 35 Yo soy el pan Que descendió Del cielo El pan De vida El que a mi viene No tendrá Hambre El que a mi cree No tendrá Sed jamás Intuitivamente Eso lo entendí Él está diciendo Si yo voy a él Él está asumiendo Algo que es cierto Yo soy una fábrica De sed De felicidad De propósito De identidad Estoy desesperado Buscando la perla De gran precio Él asume eso Él dice Yo soy el pan Que puede saciar Tu hambre Si venís a mi Si entras En una relación Conmigo Jamás vas a volver A tener sed Él estaba prometiendo Yo lo supe Era fácil Voy a hacerte Tan feliz Que no vas a creer No vas a necesitar Nada más Si venís a mi Vas a dejar De buscar algo Por lo que vivir Lo tendrás Vas a dejar De buscar La felicidad La tendrás ¿Saben que hice? Fui a él Estoy feliz Sumamente feliz No tengo que ir A ningún lado No tengo que recibir Nada Satisfacción Dentro de mí Sin importar El día Sin importar Las hormonas Sin importar Lo que otros Hombres hagan Gozo ¿Saben como lo llama La Biblia? Gozo Inefable Y glorioso Paz Que supera Todo entendimiento Eso significa La experiencia De probar De este pan Del que yo Nunca había probado Es tal Que no se puede Describir No hay lenguas No hay predicador No hay poeta No hay filósofo Que pueda hacerle Justicia A la realidad La profundidad La amplitud La eternidad La Rigidez Absoluta De estas palabras Felicidad Que va más allá Paz La tormenta De hambre Y sed De algo Dentro mío Se calmó Ni siquiera Lo puedo describir Déjenme Persuadirles Cristianos A que nunca Dejen a su señor Y si Caseon en las garras De un Dios falso Que lo dejen hoy Y los que no son Cristianos Por favor De alguien van a ser Esclavos Sean esclavos De Cristo Déjenme Persuadirlo Déjenme Mostrar La superidad De Jesús Y este es Mi tercer punto Enfrenten A Jesús Párense Delante De Jesús Voy a demostrar Que Él es El Dios Verdadero Que fuimos Hechos Para Él Y que sus Promesas Son Genuinas Tomen A todos Los dioses Tomen Artemisa Tomen A Venus Tomen A simplemente Todos los que Están ahí Vean Ellos son Los tiranos Ellos piden Que se trabaje Para ellos Ellos Prometen Felicidad Sus promesas Son falsas Los saben Que son falsas Todos quieren Ser famosos Menos los famosos Todos quieren Ser ricos Menos los que Son ricos Simplemente Eso es La realidad Veanlo Son tiranos Son Crueles Exigen Ellos Los esclavizan Mírense Mírense Ustedes Mismos No son Sus propios Tiranos No se han Hecho Tanto Daño Hasta ahora No son Tan Necios No han Tomado Tan Malas Decisiones No son Tan Fracasados Simplemente Eso es La verdad Simplemente Es la verdad Ahora Miren Miren a Jesús Mírenlo A él Mírenlo Escúchenme Bien Él es El único Dios Que tiene Cicatrices ¿Saben Por qué? Porque él es El único Dios Que viene A librarnos De la Esclavitud No A ser Los esclavos Él es El único Dios Que fue Capaz De bajar De su Trono Y de su Autosuficiencia Para venir ¿A qué? A convertirse En un esclavo De los hombres Para librarnos De la tiranía De lo que Se llaman Las escrituras El engaño Del pecado Todas estas promesas Falsas Que todos estos Dioses Eídolos Hacen Lo que la Biblia Llama El engaño Del pecado Es mentira Es una ilusión Cisternas Rotas Que no retienen Agua Vas a beber Y no hay agua Es un engaño Es veneno En Pateo Capítulo 20 Versículos 25 El 28 Jesús está dando Una lección A sus discípulos Y él dice Ustedes saben Que los gobernantes De los gentiles Enseñorean De ellos Y los hombres Simplemente crean Dioses Que son como ellos Pero más grandes Que los grandes Ejercen autoridad Sobre ellos No ha de ser así Entre ustedes Sino que el que Entre ustedes Quiera llegar A ser grande Será un servidor Y el que entre ustedes Quiera ser el primero Será su siervo Así como el Hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Él viene a librarte De la esclavitud No viene a serte esclavo Él es el único Dios que tiene Cicatrices Y que tiene Heridas Como lo dijo Un viejo poema Todos los dioses Falsos Van pomposamente Caminando Hasta su trono Y se sientan Soberbios Y altivos Exigiendo Adoración Pero oh Emanuel Oh Jesús Dice el poeta Subiste Convalesciente Hasta tu trono Herido Para poder sanarnos No es acaso Jesús Mucho mejor Que los dioses Falsos Juan capítulo 8 Versículo 36 Nos dice Si el Hijo Los hace libres Ustedes serán Realmente libres ¿Qué es libertad? Libertad no es Hacer lo que quieras Cuando se implica Hacerte daño Vos mismo Degradarte En todos los sentidos Ser verdaderamente libres No tiene nada que ver Con eso Ser verdaderamente libres Tiene que ver Con vivir Para lo que fuiste creado Fuiste creado Para Dios Y tu alma Jamás Jamás Encontrará Descanso Y reposo Dicha Identidad Hasta que no vuelvas A Dios Ahora déjenme Darles tres Razones Cuatro razones Para terminar De por qué Ustedes deben Someterse a su Rey Jesús Y los reto A que se enfrenten A él Nunca escribió Un solo libro No salió De Palestina No usó Poder militar Su enseñanza Fue sencilla No anduvo En palacios No fue rico No anduvo Con los sabios Y entendidos Pero partió La historia De la humanidad En dos Por medio De su cruz ¿Quién es este Jesús? Enfréntense con él ¿Quién es este hombre Que cautivó Multitudes Hasta el día de hoy? ¿Saben qué? Los cristianos Somos el pueblo Más grande del mundo Donde basan Ahí hay cristianos Ahí hay hombres Que adoran a Jesús ¿Quién es él? Primer razón Por la que ustedes Deben obedecer a Jesús Es Él es real Él no fue inventado Él no es un mito Él es real Es más real Que el aire Que respiran Él los creó a ustedes En cierta oportunidad Unos soldados romanos Fueron a buscar A Jesús Tenían que apresarlo Era esa su orden Eran hombres Rudos Y sin embargo Volvieron Sin hacerle nada Sin Siquiera tocarlo Y cuando les preguntaron ¿Qué hicieron? Ellos dijeron Jamás Hombre alguno Ha hablado Como este hombre habla Y simplemente Esto está por todos Los evangelios Hombres diciendo Nunca vimos A alguien así Nunca escuchamos A alguien hablar Con tal autoridad Jamás Estos soldados Rudos Quedaron cautivados Como gatitos Ante Jesús Este carpintero De Galilea Los cautivó Con sus palabras Aun quienes se oponían A él Decían Nunca conocimos A un hombre Tan justo Como este Otros dijeron Nunca vimos A alguien Con tal amor Él escapa A la capacidad De la invención Él rompe Los moldes Nunca hubo Nadie como él Tanto los que lo amaron Como los que no lo amaron Dicen lo mismo Sométanse a él Porque él es real Él es real El libro de Apocalipsis Él dice Yo soy El que estaba muerto Pero ahora vivo Por los siglos De los siglos En segundo lugar Sométanse a él Porque él es Dios Pablo y Timoteo Esclavos de Jesucristo Si Jesús Fue su nombre más Eso sería una locura Pero él no es solo Un hombre más Él es Dios En su hombre El único Dios Que dejó su trono Para convertirse En una criatura Para salvarnos No existe otra historia así Nadie inventó Una historia así Basa en la literatura Fantástica Basa en las religiones No hay nada Similar Él es Dios No es opcional Obedecerle En Hechos 17 El apóstol Pablo Dice Dios manda A todo hombre En todo lugar Que se arrepiente De su autonomía De su independencia Y vuelva A su creador No es opcional Hoy Dios Te ordena Autoritativamente Que desistas De lo que Tu rebelión Y vengas a él No es una mera invitación Esto es para tu bien Él no tiene Ningún beneficio Dijo un viejo Teólogo Si todos los hombres Llegan a ser ciegos La gloria del sol Quedaría intacta Si nadie viene a Cristo Su felicidad Sería eterna El beneficio es tuyo Pero él es tu Dios Él te ordena Obedecerle En tercer lugar Jesús no es un tirano Sino un rey Salvador Humilde y poderoso Que nos exige Su lealtad Porque como buen padre Sabe lo que es mejor Para nosotros Y para el resto De la creación Eres el único amo Que entregó su vida Por sus esclavos Por sus súbditos Por sus criaturas Déjenme ponerlo así Voy ahora a rogarles Por el amor De Cristo Que sean completamente Obedientes a él Y que le entreguen Su vida a él Voy a hacer lo que Pablo Hace en Romanos Capítulo 12 Versículos 1 Y 2 Donde él dice Les ruego Por el amor de Dios Que entreguen Sus vidas a él Él es digno De que ustedes Le entreguen su vida Se le han dado Tantas cosas Deben dárselo a él Y voy a rogarles Por su amor Piensen Voy a darles una historia Una vez Voy a darles Tres historias Y voy a mostrarles Que relación Y diferencia Tienen Con Cristo Y su amor Y entonces Voy a persuadirlos A que le entreguen Su vida a él En cierta oportunidad Alguien dio una Ilustración Acerca del verdadero amor Y esta fue su ilustración Habló acerca de un Amo con su esclavo Y ambos salen En un trineo Y una manada De lobos salvajes Los asaltan Entonces El esclavo Para salvar a su amo Lo que hace es saltar Del trineo Se entrega A los lobos Es devorado Y el amo puede seguir Con su viaje Eso es conmovedor Ni aun el abogado Del diablo Podría decir Que ese esclavo No amaba a su amo No es conmovedor No debería Ese amo Honrar a su esclavo Por tan noble Acto de entrega No sabemos Que eso es excelente Que es digno De alabanza Y de ser contado En cierta oportunidad Un médico En Francia Hubo una gran Gran epidemia Muchos hombres Comenzaban a morir De manera masiva Muchos médicos Uyeron Por la epidemia Pero otros Se quedaron ahí Valientemente Entonces Después de un tiempo De frustración Resolvieron Que la única forma De poder estudiar La enfermedad Y por lo tanto Dar un diagnóstico Adecuado Era que uno De ellos Contraiga la enfermedad Se estudie a sí mismo Y entonces Provea el remedio Y entonces Hubo uno Que dijo Mi vida No es más importante Que la de estos Otros hombres Y si mi vida Que no es más importante Que la de otro hombre Más Puedes salvar Una multitud Entonces Es mi deber Hacerlo Dijo este hombre Y el fue El se infectó El se estudió A sí mismo En su casa El hizo sus notas El murió Y provechó la cura Eso es digno De la alabanza No No hay hombres así Difícilmente Se encuentran Hombres así Por lo cual Cuando alguien Hace algo así Debemos registrarlo En cierta oportunidad Una mujer En una inundación Esto es real Son historias reales Lo que les estoy contando En medio de una inundación Huche hacia una colina Las aguas suben Ella se para sobre una roca Y viendo que el peso No iba a aguantar Ella y sus dos hijos El peso de la roca No Iba a aguantar A los tres Colocó a sus hijos En la mejor posición Los besó Y se lanzó Para que sus hijos Puedan vivir Eso es honorable ¿No? Es muy honorable Aguanten una historia más La reina Leonor de Inglaterra En cierta oportunidad Su esposo Eduardo Fue infectado Por el veneno De una serpiente Y lo que esta esposa Hizo fue Beber Ella misma La sangre De su esposo Para librarlo Del veneno De la serpiente Todo esto es noble ¿No? No debería Este amo De la primera ilustración Amar A su esclavo No debería ser Un mejor amo Después de eso ¿No debería La gente De Francia La ciudad De Marsella Hacer Un gran monumento A este que entregó Su vida por ellos Y contar la historia A sus nietos Y decirles Por quien están vivos ¿No deberían Los hijos De esta madre Imitar Su ejemplo Conmoverse Ante el amor Sacrificial De su madre ¿No debería El rey Eduardo Recordar Con el más alto Honor A su esposa Leonor Ahora Déjenme De su amor De Cristo Es mucho más Maravilloso Que en todos Estos casos Es mucho más Sublime Es mucho más Grande En la ilustración De el amo Y el esclavo Esa no es Una ilustración Del evangelio Ninguna lo es El evangelio La muerte De Cristo Nuestro lugar Del gran Dios Personal Infinito Y verdadero No es Como ninguna De estas historias Es mil veces Más dramática Y mejor En la ilustración Del amo Y del esclavo Eso no tiene Nada que ver Con el evangelio Absolutamente Nada Si el que se hubiese Tirado del triné Hubiese sido El amo Entonces Eso sería Una ilustración Del evangelio Y eso fue Exactamente Lo que Cristo hizo El amo Entregándose A morir Por el esclavo ¿Qué vas a hacer Con él? Tomen Al médico De Marcela Hombre Por unos cuantos Hombres En la balanza Era lo que había Que hacer Simplemente Él hizo Lo que debía hacer Era su deber Hacerlo Como él mismo Lo dijo Si no lo hubiese Hecho Si él hubiese Dicho Mi vida Vale más Que la multitud De hombres Que podría salvar Por medio De infectarme Estudiarme Y proveer el remedio Eso habría sido Cruel Habría sido Injusto Sin embargo Véanlo así Eso no es Una ilustración Del evangelio La gente De Marsella Le pedía Gritos A estos médicos Que proveeran Una cura Les suplicaban Que lo hicieran Cómo esos hombres Podrían haber Dormido Si no lo hacían Así No les quedaba Otro Estaban doblegados Por la ley moral Que moraba Dentro de ellos ¿Alguna vez Le pediste a Cristo Que muriera por vos? ¿Alguien se lo pidió? ¿No fue El rechazado? ¿No lo llama La Biblia Varón de dolores Experimentado En quebranto Que vino A los suyos Y los suyos No le recibieron Él murió Sin que nadie Se lo pida Y no fue Hombre Por hombre Fue Dios Por hombre Él no tenía Por qué hacerlo Él estaba obligado No era su deber Nosotros Nos descarriamos Debíamos llevar La consecuencia De nuestros pecados Él lo hizo Por amor libre Puro Perfecto Absoluto Fue Dios Por el hombre Lo de valor Infinito Por el valor Pasajero Infinito Ahora tomen La historia De la madre Salvando Sus dos hijos Eso es lo que Una madre Debía hacer Es el deber De toda madre Eso está Nuestro instinto Ahora sin embargo Dice la Biblia En Romanos Capítulo 5 Pero Dios Envió a su hijo A morir Por nosotros Siendo nosotros Pecadores Nosotros Nosotros no somos Hijos Que maman Del pecho De su padre Para con Cristo Simplemente no somos Así Nosotros lo hemos Rechazado mil veces Lo hemos despreciado Mil veces No hemos correspondido A su amor Sin embargo Lo hizo igual Murió por sus enemigos No por sus tiernos E inocentes hijos Yo puedo entender Que la reina Leonor Por amor A su esposo Ya ha bebido El veneno De la serpiente En la sangre De su esposo Pero entender Que Cristo Haya hecho Eso por nosotros Que se haya entregado A morir Por nuestros pecados Ante el tribunal De la justicia Absoluta De Dios Es algo Que no se puede Entender Que van a hacer Con él Van a ser Capaces De pararse Frente a él Y decirle Amo más Artemisa Amo más A Venus Amo más A los hombres Me amo más A mí mismo De lo que te amo A vos Cristo está siendo Ofrecido Para ustedes Hoy Aquellos que No han entregado Su vida a él Todavía Que no han comido De su pan Van a decirle Andate De mi presencia No quiero Tener nada Con vos No es difícil Reconocer Que necesitamos Un salvador Y acaso Todo lo que él es Dios y hombre A la vez Todo lo que él Hizo Omnipotente Y humilde A la vez Todos nuestros deseos De tener una gran Historia de amor De tener un gran Guardián Un gran amante Un gran salvador Que nos rescate De todos los problemas Y circunstancias Y vacíos De nuestra vida No encaja Cristo Exactamente Con tus necesidades No es todo Lo que quisieras Tener Él hoy se ofrece Libremente Hacer todo Lo que necesitas Seas cristiano No lo seas Él se ofrece ¿Qué vas a hacer? Yo te ruego Y le ruego A todos Que dejen Los dioses falsos Que salgan De sus garras Y de su locura Y que se entreguen Para vivir Solamente por Cristo Solamente por Él De otra manera Seríamos un pueblo Miserable Y digno Del peor castigo Si rechazamos A un rey A nuestro rey Que murió Por nuestros pecados Si no Le aceptan Hoy Quedan sin excusa Se convierten En criminales No tiene por qué Terminar así La historia Señor mío Te ruego Que persuadas A venir a vos Que llames Eficazmente A quienes No te conozcan De entre nosotros Atraelos Llamalos Doblegalos Que quiebren Su orgullo Que confíes En su necesidad Que vengan Arrepentidos A tus pies Señor Yo te ruego A mis hermanos Que les muestres Cuán terrible Es cometer adulterio Con estos falsos dioses Cuán cruel Cuán desleal Cuán digno De castigo Es prostituirse Con dioses falsos Qué tan necio Es Considerar Y mirar Y jugar Con promesas Vanas De placer Y no amarte Y no darte La debida honra Y no corresponderte Como debiéramos Trae libertad Señor Jesús Rompe las cadenas Acá hay algunos Que son tan esclavos De sí mismos Tan orgullosos Llenos De autoconmiseración Llenos De amargura Son esclavos De sí mismos Porque se valoran Tanto Rompe Señor Su yugo Tu yugo Es fácil Tu carga Es ligera No pedís Grandes sacrificios Para ser felices Como esos falsos dioses Más bien Nos decís Que por gracia Sin merecerlo Podemos recibir La identidad La felicidad Y todo lo que necesitamos Parte de una vida De firmeza Y de felicidad Y llena de propósito Y de ganancia Todo por gracia Sos el único Dios Que trabajó Por estas cosas Para nosotros Y que no pide Que trabajemos Sino que nos las ofrece Gratis Sin precio Venir y encontrar Pan para saciar el alma Sin comprarlo Sin hacer esfuerzo Simplemente confesar Nuestra miseria Oh Señor Que así sea Amén